Amigos de Afrofil, esta vez llegamos al viejo puerto, el Banco Magdalena, tierra del maestro José Barros Palomino En busca de saber lo que significa para los banqueños su tierra natal Cumbia, me contaron los abuelos que hace tiempo navegaban en su sangre Para mí el banco es magia, de pescadores, perseverantes y de gente pujante Donde aquí no estemos llamados, la ciudad y un medio de la lluvia El banco es lo más lindo, lo más hermoso, es la ciudad del maestro José Barros Palomino Sabemos que el Banco Magdalena es una ciudad íntegra, popularmente hablando de la cultura Hemos tenido varios compositores, Pancho Cobilla, el maestro Barros y así una cantidad de compositores Y por eso queremos llegar al rescate nuevamente de lo nuestro Para mí el banco significa muchas cosas De verdad que no encuentro la palabra como para decir qué significa Pero para mí también es otro sentimiento porque lo llevo aquí en mi corazón Porque desde que yo llegué al banco he sentido un cariño impresionante que me encanta Para mí el banco es un municipio lleno de mucha cultura, lleno de muchas tradiciones Lleno de mucha paz y sabiduría y mucha alegría para saber lo que es la Cumbia y lo que somos Porque nosotros somos patrimonios El banco es resiliencia, es esperanza, es perseverancia y el banco es el imperio de la cultura Y cuéntame para ti qué significa el viejo puerto Como siempre Afrofil narrando historias Nos vemos en una próxima Lo distinto es que la gente lo vive y lo goza como si lo tuvieran desde siempre Y es que así ha sido, desde el país de Mocabura ¡Suscríbete al canal!